Continuamos analizando todas las noticias importantes de esta hora. Carlos, interesante un asunto que vi, que son dos noticias que no tienen que ver una con la otra, pero las podría mezclar. En Estados Unidos, una mujer salió a unirse con un yihadista. Y ahora, cuando intentó entrar, el gobierno americano le dijo, no puedes entrar. No puedes entrar. En Londres, claro, esta mujer, según se alega, era una mujer que, aunque tenía ciudadanía, no había nacido en Estados Unidos, sino que le habían dado la ciudadanía porque había solicitado y le habían pasado todo esto. Sin embargo, en Inglaterra, una ciudadana inglesa joven decidió unirse con un yihadista y se fue con un grupo de amigas, ella de 17 años, a unirse al Estado Islámico y todo esto. Y ahora, cuando trató de regresar, le dijeron, aquí no puedes entrar. Sin importar que ella era ciudadana de la Unión Europea. En otras palabras, le revocaron la ciudadanía. La noticia yo la vi en Euronews en las últimas horas. Y las leyes de revocación de ciudadanía son diferentes en cada país. Por eso te pregunto, por eso te pregunto, porque es interesante como en Inglaterra pueden revocar la ciudadanía, pero una pregunta que te hago, aquí en Estados Unidos, ¿pueden revocar la ciudadanía a alguien? Es sumamente difícil. Ok. Sumamente difícil. Ahora, ¿pueden no reconocerla? ¿No reconocerla? ¿Viste, Juanito, el palabra que te he pedido? No reconocerla. Explícame eso, Carlos. Bueno, Raisi, yo no reconozco que tú eres ciudadano americano. No importa los documentos que tú traigas, tú no entras a Estados Unidos. Claro. ¿Por qué? Ah, mire el caso de esta muchacha americana. Sí, de hecho, tengo la nota aquí al frente para beneficio. Diga a ver si es el mismo que yo recuerdo, porque es de una muchacha que nació en Estados Unidos. Ok, voy a leer aquí. Dice, es de agencia AFP. Estados Unidos dijo el miércoles 20 de febrero del 2019 que negará el ingreso de la yihadista estadounidense Oda Mutana quien viajó a Siria como partidaria del grupo Estado Islámico pero ahora quiere regresar a su país. La señora Oda Mutana no es ciudadana de Estados Unidos y no será, ah, mira, hay una aclaración y no será admitida en Estados Unidos, dijo el secretario de Estado Mike Pompeo en un breve comunicado. Ella no tiene ningún fundamento legal, ningún pasaporte válido de Estados Unidos ni derecho a un pasaporte ni visa para viajar a Estados Unidos. Mutana, de 24 años, hoy, uy, aquí viene lo peligroso, Carlos. Mutana, de 24 años, nació en Estados Unidos de padres yemenitas que se naturalizaron estadounidenses antes del nacimiento de sus tres hijos. Su abogado dijo al USA Today que Oda nació en 1994 en New Jersey y se crió en Alabama. Yo te dije, Carlos, que te lo dije una vez, no hay lealtad, la gente quiere que le den ciudadanía, pero no, pero en papeles nada más. No tienen lealtad con este país. Completamente de acuerdo contigo. Ese es parte del problema que hay. Y ese es un parte del problema que tienen los puertorriqueños también. Los puertorriqueños somos americanos, ¿no? Bueno, yo me siento americano. Yo también, eso es lo que tú, una cosa que tú te sientas y otra cosa que tú seas, ¿eh? Sí, claro. Ahora tengo la ventaja de que vivo en un lugar donde puedo ir y votar por el presidente, por los congresistas, por todo eso, pero cuando viví en Puerto Rico no me sentía americano. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Porque no me trataban como americano tampoco. No, estoy completamente de acuerdo. Yo trataban como extranjero en Estados Unidos. Sí. Esa es la realidad. Y te trataban como extranjero en Estados Unidos los mismos puertorriqueños, ¿eh? Así es. Así es. Mira esto. Y esto también, este fue, este es un esquema mental. Claro, pero mira lo que le están haciendo. Esta muchacha dice que tiene ciudadanía, pero tú dijiste un punto bien importante, Carlos. No sé si lo dijiste sabiendo esta información o fue que la pegaste, pero tú dijiste que una cosa es que no le reconocen la ciudadanía. Eso es lo que están haciendo con la muchacha. Ella nació en Estados Unidos, pero están diciendo, no, aquí no hay papeles, aquí no hay nada, tú no tienes pasaporte, tú no tienes nada, tú no puedes entrar aquí. Otro de los cuentos que leí, no sé si fue que tenía que ver con ella o con otra, de una joven que nació aquí en Estados Unidos, pero el padre era diplomático yemení. Y al ser diplomático, sus hijos no nacen americanos. Sí, aún cuando nazca en Estados Unidos. ¿Sabías eso? ¿Aún cuando nazca en Estados Unidos? ¿Por qué? Porque él estaba en función de diplomático. En función de diplomático en representación de otro país. Ok. Y entonces la solución que le dieron a ella, bueno, si tu padre era yemení, pues reclama a la ciudadanía de Yemen. Claro. Ahora, mira esta otra noticia, Carlos. El mundo está mandando un mensaje bien claro a los yihadistas, el mundo completo. Shamina Begum, no es ciudadana de Bangladesh y no hay duda de que se le permita ingresar a Bangladesh, ha insistido el ministro de Asuntos Exteriores del país. Hegum, una joven hasta ahora británica de 19 años de edad que se marchó al Estado Islámico por amor, es una de las conocidas como novia del ISIS. La joven ha manifestado en diversas entrevistas su intención de regresar a casa al tiempo que no se ha mostrado arrepentida de unirse a los terroristas de los que no reniega. La madre de la joven ha sido informada por carta, recibió una carta de que Shamim Begum ha perdido la nacionalidad británica por lo que no podrá volver a Londres. El gobierno de Bangladesh está profundamente preocupado de que Begum haya sido identificada erróneamente como titular de la doble ciudadanía. Ha manifestado Sharir Alain, ministro de Asuntos Exteriores. Bangladesh tampoco acepta el Estado de Begum. O sea, Carlos, nadie la quiere. Sí, ahora que tú mencionas eso, están volviendo en este instante, están presos a volver. Están presos a volver. Porque hay muchos de ellos que están presos en las cárceles que los Estados Unidos tienen en Siria. Allí hay muchos individuos que se fueron de sus países en Europa. Hay unos 300, 400 que se fueron de sus países en Europa y están encarcelados porque se unieron ahí. Sí, los capturaron en las batallas. Y ahora cuando Estados Unidos se vaya, ¿qué pasa con esos prisioneros? ¿Pueden volver a sus países? ¿De origen? Nadie los quiere. Nadie los quiere, ¿no? Fíjate, nadie los quiere. Ahora, se van a quedar en Siria. Si se quedan en Siria, se convierte en un núcleo de 400 personas las cuales van a causarle problemas al próximo régimen. Yo creo que ni Siria los quiere. No, nadie los quiere. Nadie los quiere. O sea, al final van a tener que empezar a buscar qué país lo gusta. Bueno, Venezuela. Digo, si sigue Maduro ahí porque eso no, no. Pero en Puerto Rico que estamos perdiendo población. Oye, pero Carlos, un yadista en Puerto Rico. Ya tenemos una de alcaldesa. Ah, bueno, sí. La directora de campaña de Bernie Sanders que ya lo anunció hoy. Sí, yo creo que... A mí me impresiona muchísimo, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que es buenísimo. Buenísimo eso. Ya lo anunció. Bueno, de eso vamos a hablar en breve. Esto es Noticias Generación News, Ray Cruz.